Según James Buchanan, premio Nobel en la economía y, además, Dr. Rodríguez Causa de la Universidad Francisco Marroquín, se puede resumir la teoría del public choice en tres palabras, política sin romanticismo. A veces tenemos la idea del gobierno como un gran benefactor, cuando es todo lo contrario. Tenemos que analizarlos como personas con sus propios intereses que toman decisiones no para optimizar el bienestar social, sino su propio bienestar. El Centro para el Análisis de Decisiones Públicas, o CADEP, es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. El CADEP fue fundado en el 2002 con el objetivo de promover la teoría del public choice, una herramienta para estudiar la política desde un punto de vista económico. Realizamos actividades en toda la región, de coloquios y debates, a conferencias, a incluso presentaciones de nuestras investigaciones. Dentro de las actividades de CADEP tocamos varios temas, desde la burocracia, al funcionamiento del sistema democrático, pero también temas cotidianos y muchos otros temas. Para más información les invito a que visiten nuestra página web www.cadep.ufm.edu Suscríbanse a nuestro boletín y participen en todas nuestras actividades.